Hola chicas, para este nuevo video les traigo este maquillaje que a mi me encanta, me parece perfecto ya sea para salir con tu novio, ir a cine, salir con mi amiga, incluso para ir a trabajar que es donde más lo uso porque no me demora tanto haciéndolo y es perfecto para el diario voy a empezar con esta base de la marca tonos y lo que yo hago es aplicar un poco en esas manchitas que tengo por aquí y luego así ya tomo un poco más de producto y lo aplico en todo el rostro porque yo quiero que me dé un poco más de cobertura en esta parte voy a difuminarlo muy muy bien chicas, tengan mucha paciencia y lo voy a difuminar a toquecitos para que la base se penetre en la piel y no se corra en todo el día voy a aplicar un corrector, este es un corrector color salmón para ocultar las zonas oscuras de mi rostro y lo voy a aplicar en las ojeras o en cualquier manchita que la base no haya cubierto lo voy a difuminar con los dedos, para mi la mejor opción es difuminarlo con los dedos porque así el producto se calienta y siento que se difumina mejor y no queda como ese parche voy a tomar un corrector un poquito, un poquitero muy claro y lo voy a poner en las zonas altas de mi rostro como es la punta de la nariz, la frente, la barbilla o el mentón y lo que son el hueso de los pómulos lo voy a difuminar con la misma brocha que apliqué en la base para que esto me ayude a compactar muy bien el producto y que no se vean líneas bruscas ni cambios bruscos si ven que la cara se ve mucho más iluminada ahorita voy a pasar a mis cejas y ustedes aquí van a ver como hago una de las cejas porque esto ya se lo he enseñado en un video, si no lo han visto en la cajita de información se las dejo tengan mucha paciencia, yo creo que en el maquillaje con lo que más me muero son las cejas en serio, ustedes aquí lo ven rápido porque pongo en cámara rápida para que el video no se haga tan largo voy a difuminar muy bien las cejas, a mi me gustan tener unas cejas marcadas y chicas se están preguntando si me cambié de look vamos a tomar un corrector que sea del mismo tono de nuestra piel y voy a limpiar lo que son las cejas la parte que me haya salido, que haya hecho mal todo esto lo vamos a borrar para que la ceja se vea mucho más limpia, más linda y más prolija voy a tomar una sombra marroncita o café y lo voy a aplicar en el canto externo del ojo y llevándolo un poco hacia adentro, es decir en toda la cuenca para dar profundidad luego voy a tomar un poquito de sombra marroncita más oscura y lo voy a colocar solo en el canto externo y voy a tomar una sombra más clara y la voy a tomar en el hueso de la ceja para lo que es el párpado móvil, lo que hice fue tomar mis polvos compactos normales y aplicarlo ahí y en la parte de abajo, en la línea de las pestañas voy a tomar una sombra marroncita oscurita para definirlas voy a hacer el delineado de mis ojos ustedes pueden saltarse cualquier paso si no les gusta a mi en la personal me gusta mucho delinearme los ojos así que voy a hacer el delineado de mis ojos y para este look si vamos a usar pestañas postizas así que voy a aplicar máscara de pestañas para poder usar las pestañas postizas muchas más veces una vez ya haya aplicado lo que es nuestra máscara de pestañas voy a dejar que se seque un momentico y eso no lo mostré en el video una vez que esté seca la máscara de pestañas ahí sí voy a continuar a pegar pestañas postizas esas son muy naturales no se ven muy extravagantes las pestañas es más, creo que son casi del mismo tamaño de mis pestañas voy a continuar en contornear mi rostro yo no puedo vivir sin el contorno en serio creo que es una de las partes favoritas de mi maquillaje y lo voy a difuminar también con la misma brocha con la que apliqué la base para que de nueva cuenta no hayan cambios bruscos en lo que es el maquillaje en sí una vez ya que he difuminado todo eso y disculpen mi cara por ahí me manché un poquito voy a tomar el iluminador y con esto sí o sea es que es una locura me estoy volviendo loca con el iluminador me encanta ese glow que nos da así que voy a aplicar muchísimo ahí en los de disponible porque tanto aplico porque me encanta como ese brillo perfecto que nos da y yo sé que les prometí un video del iluminador está en proceso chicas luego lo que voy a hacer es tomar el rubor y este es un rubor muy naturalito es un rubor que casi no es ni rojizo es más como salmoncito y queda como si fuera bronceado voy a tomar estos dos lápiz de labios para pintarme los labios y es que ahorita estoy loca por los labiales de mate y no tenía un color así así que es perfecto para combinar estos dos colores voy a rellenar las partes de afuera del color más oscuro y del más claro que es un color como nude un color así como el color de mis labios voy a colocarlo en la parte del centro esto me va a ayudar a que mis labios se vean mucho más grandes más hermosos chicas disculpen mis caras de nueva cuenta voy a tomar un delineador blanco y lo voy a poner en la línea inferior del agua y voy a aplicar pestañina en las pestañas inferiores ahí me demoré con mucho en decirlo voy a tomar iluminador el mismo que usé en las pómulas para el lagrimal y así es como queda el look dígame si no es perfecto chicas a mí en lo personal me encantó espero a ustedes también les haya gustado no olviden seguirme en mis redes sociales que tengo instagram snapchat facebook twitter y aquí en la pantalla te las dejo si no en la partecita de abajo también está y no olviden suscribirse darle me gusta compartirlo con sus amigos chiquit没有 chiquit aparecer